hola soy ricardo moya y presento este programa el sentido de la birra pero además de eso soy músico no sé si lo sabías pero acabo de sacar un disco que se llama carne en pijama y que tiene como formato físico este libro donde cuento un poco mi historia desde que encontré la primera guitarra hasta que el disco ha llegado a existir pasando por supuesto por el sentido de la birra y como eso me ha ayudado a que todo esto suceda lo puedes escuchar en todas las plataformas de música lo puedes comprar en todas las plataformas de compra de libros y en formato audiolibro lo tienes en podimo donde lo escucharás exclusivamente junto con los tres programas que hemos hecho del sentido de la birra live en madrid y que no se pueden ver en ningún otro lugar de internet solamente en podimo tienes los links a todo aquí abajo así que por favor escucha lee suscríbete y nos vemos y disfruta la entrevista hay un defecto que es escucharse a sí mismo es un defecto es un defecto terrible es mi trabajo ya pero hay gente que le pasa estamos grabando ya hay así pues hay gente que le pasa actores que de repente cuando o actrices cuando se hablan se están oyendo y se dan mucho gusto a sí mismos entonces es un problema que tiene que ir al psicólogo o alguien que les que les golpee para que se le quite ese ávito al mismólogo me gusta sí es horrible o sea hola qué tal y se están oyendo dices ay por dios cómo se puede detectar cuando alguien se está oyendo pues no lo sé también creo que le pasa a los políticos también le gusta escucharse y además yo ahora mismo estoy bueno ya lo estás viendo en mi cara no estoy escuchando me digo pero qué pero qué es esto que qué sensualidad que maravilla todos tenemos esto pero estamos hablando de maxau antes de empezar esto que me ha parecido muy interesante para empezar claro es que me ha dicho soy de benicarlo exactamente claro entonces me he acordado del libro ese crímenes ejemplares que son crímenes muy cortos yo no quise darle tan fuerte miraba el techo cuando hacíamos el amor o sea cosas por eso lo es sí 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 algunos son breves parecen declaraciones ante un juez la maté porque era mía claro la maté porque no era mía y hay uno que es lo maté porque era de burjas en serio no no sé si era de burjas pero me ha sonado burjas o de benicarlo lo maté porque era de un pueblo en la mosca es un buen motivo en ambos casos sí sí entonces claro en fin tú has estado por ahí por las tierras valencianas te has dado vueltas por bueno es que yo tú estás en todos los lados yo siempre estoy ahí en breve voy a ir al flumen a actuar pero antes habré estado a lo mejor con el homenaje que se va a dar seguridad social a sí misma que van a hacer como sus 30 años y invitan a los amigos y a mí y siempre es que además recuerdo nuestro primer manager de los torreros muertos era de por allí entonces no sé cómo y además nos llevábamos muy bien entonces con los 40 principales con Luis Merino que también era de por allí entonces no había gran musical en el que no estuviéramos claro y fallas todas has sido fallas muchas veces de tocar has sido con el concierto con los suelos muertos muchísimas veces además siempre se hacían allí en la plaza del ayuntamiento un día de repente decía recuerdo un día que le dijimos a alguien hola en la plaza del ayuntamiento dice el tío no sé no sé y alguien dijo si hombre la plaza del generalísimo y dijo ah sí eso está ahí y alguien de nuestro grupo no debe decir quién ya no está en el grupo ese es de los míos arriba España no sé qué guau porque yo entiendo bueno sí porque si no lo recuerdas yo te lo digo había allí una estatua del caudillo ecuestre sí que ahora mismo está dentro y esto lo sé por otras cosas que está dentro de Capitanía General ah lo tienen allí metido sí pillaron esa estatua y la pusieron ahí dentro del jardín central de Capitanía General el jardín botánico sí creo que la única estatua de Franco que existe está en Melilla y es porque es una estatua que se le ve a él como de recluta parece Charlotte en las trincheras ¿sabes qué? pusieron una en Barcelona sin cabeza y la empezaron a pintar y a hacerle de todo la pusieron en la calle como en plan la estatua de Franco en caballo sin cabeza y le empezaron a meter de todo pues no sé una iniciativa una iniciativa sí una performance sí yo creo que sí pero la peña que iba pasando iba haciendo de todo y mira que no llevaba la cabeza sí es un tema es un tema es un tema no sé si es el tema pero bueno es un tema hay gente que todavía habla de ello sí yo creo que habla poco sí no pero que por ejemplo hay gente que encuentra muy llamativo que lo hayan sacado del sí pero ¿por qué? pero ¿por qué le han hecho eso? ¿por qué? no se entiende ¿no? yo sí lo entiendo o sea yo sí lo entiendo hombre yo no soy creyente no soy católico sí lo soy porque me bautizaron y por lo visto apostatar es complicadísimo es muy difícil te lo aseguro sí tú lo has intentado yo sí y es muy difícil es muy difícil Javier Crae lo hizo en cuanto llegó la ley pues lo quiso apostatar y eso que fue un tipo que perdió la ley la fe muy tarde la perdió en la mili ella la mili joder hombre ya te pilló un poquito ¿no? ya es un paqueteado sí sí ya llevas un rato con la existencia pues sí de repente estaba en en una misa castrense y de repente uno que el cura cogió y se pegó un ligotazo de vino y dijo fíjate tú el tío ahí bebiendo el muy cabrón y nosotros aquí pasando calor y a él le sentó muy mal pero de repente toda su fe se desmoronó en un trago viendo al cura beber y ellos pasándose bueno eso fue más o menos lo que le pasó es verdad que la fe se desmorona ¿a ti cuándo te pasó? pues a mí yo lo tuve muy tardío yo fui perdí la fe muy tardía o sea yo estaba muy yo vivía muy dentro de Dios mi padre era muy católico y mi casa rezábamos el rosario todos los días rezábamos el rosario ¿varias veces o qué? no una vez al día a veces si me cogían y estaba enfermo pues a lo mejor rezaba también el ángelus o sea estaba metido dentro de Dios Dios me miraba yo vivía en Dios absolutamente y bueno pues pues te arrepentí y cuando me y bueno incluso cuando conocí a la gente que con 15 o 16 años conocí a gente que me decía que no creía en Dios decía estarás de broma pero que te pasa como no va y fíjate que fácil dices oye ¿crees en Dios? dices sí y dices ¿por qué? porque alguien tiene que haber hecho todo y dices ¿y quién ha hecho a Dios? y se quedan así y dicen hostia bueno o sea la fe es súper frágil desde luego es muy frágil o sea tú le dices un cura te dice ay qué pena que hayas perdido la fe qué pena me da no verte en misa ay con lo que me gusta ver gente como tú en misa bueno en fin lo que sea que te diga y tú le dices y tú le dices al cura y dice el cura a lo mejor planteando a ti aunque solamente sea un segundo que Dios existe y tú le dices vale pero planteese usted un segundo que Dios no existe y el cura dice venga y dice no para E3 no lo hago no lo hago porque en cuanto me planteé un segundo que Dios no existe puede hacer toda mi profesión todo mi trabajo todo mi ilusión toda mi fantasía mi 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 narcisismo puede hacer para pum se cae el chiringuito y se le cae el chiringuito se le cae todo como dicen las no sé cuántos del sombraje del sombrajo o sea todo todo se le desmorona el sentido de la vida se le va por por el al garete bueno esto le pasa a mucha gente que pierde la fe con ya una edad adulta que que pierden su sentido de quienes son y y entran de presiones bastante fuertes pero la fe en lo que sea puede ser una ideología política muy fuerte o puede ser en una en una religión o puede ser cualquier cosa que tú hayas puesto tu identidad ahí en plan de yo soy esto si pierdes la fe en eso que eres tú mi padre desde luego si perdía la fe o sea hubiera perdido bueno igual bueno claro mi padre era del opus entonces ser del opus en aquella época pues bueno era el delegado de la mutualidad de funcionarios civiles del estado de jefatura del gobierno o sea tenía un cargo cojonudo bueno no era cojonudo mi padre nunca paró de currar y era una persona muy honesta o sea todos los años le traían un despacho nuevo y él todos los años decía que no quería un despacho nuevo y lo devolvía y le decían pero señor es que ya lo ha comprado la administración pues devuélvelo porque no me hace falta no quiero cambiar de despacho no quiero lastrar e incluso en mi casa llegaban cestas de navidad con jamones que nunca teníamos jamones porque éramos una familia muy numerosa como todos los del opus day y entonces entonces llegaba un jamón entonces nos poníamos muy contentos y mi padre decía hay que devolverlo y lo devolvía porque no quería ser no quería bueno pues sí y pues algo parecido a yo qué sé no quería ser coimado bueno hay una cuestión ahí de fe también o la austeridad es decir vivamos con lo que tenemos no hace falta los lujos ni hacen falta las sí bueno después mi padre se iba los fines de semana se iba a Pozo Alvero donde pues había reuniones había se juntaba con Ruiz Mateo se juntaba con este con el otro y Pozo Alvero es famoso por bueno incluso publicó un libro de recetas de cocina vamos que no lo pasaba mal eso sí no paraba de rezar mi padre no se podía permitir un resquicio no podía ir ni siquiera a la playa porque a lo mejor la tentación le 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 podría le podía no podía ver o sea era un hombre muy casto pero esto es como un ambiente perfecto para la rebelión o sea es un ambiente preparado para que alguien joven se rebele contra eso sí sí yo bueno primero me rebelé contra mi hermano que era de la falange y bueno de hecho mi hermano se llama Enrique y yo pensé que Enrique es lo contrario de Pablo pero o sea como si a mi hermano lo hubiera puesto negro y a mí me hubiera puesto blanco de nombre como que hay antípodas conflictuales sí yo hacía siempre exactamente lo contrario a mi hermano mayor que hacía todo según mis padres se lo mandaban y yo hacía todo lo contrario a mis padres y a mi hermano y bueno esto es lo que me ha traído aquí pero todo lo contrario que sería o sea a qué nivel porque si tú creías en Dios pero no ibas a misa ni rezabas sí sí yo iba a misa casi todos los días entonces que hacías estas cosas pero eso más tarde yo perdí un día la fe porque de repente pues encontré ¿qué encontré? pues encontré el coño encontré el coño y dije pues ya está ya está cambió el portal de Belén por el coño y tardó mucho ese encuentro en sucederse sí sí porque yo estaba escallolado hasta aquí entonces esto me quitaba mucho sescapi ¿de qué? me operaron de la columna con 16 años entonces claro yo iba así ¿qué me están? no sé entonces claro era o sea estaba escallolado estaba escallolado desde la ingle hasta aquí y ahí rezabas para que te curaran para que me quitaran eso no yo creo que ya entonces ya había perdido la fe pero por ejemplo no había encontrado a uno de mis gurús musicales incluso el sentido de de cierta tendencia que he cogido con respecto al al Star System porque recuerdo ir con todas las callolas a un bar que había enfrente de mi casa a protestar por la música que ponían vale con 16 años sí con 16 17 tal y cual porque ponían una música que no me dejaba dormir y me refería sobre sí llegué y dije hola vengo a protestar pues fíjate yo con 16 17 años protestando en un bar o sea era mi padre pero no fui yo y digo y es que además si lo que pusiera fuera música pero es que lo que tengo que escuchar desde la cama lo que ponían baby baby snake chon 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 la buena no 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 francza pa hostia el disco changer booty ese era el año en el que se escuchaba el changer booty el disco de veneno el disco de camarón la leyenda del tiempo los doors bueno pues eso es lo que ponían allí y tú no te gustaba nada y no bueno esas cosas o sea me tenían totalmente trastornado en la cama fui a protestar y recuerdo al camarero que por cierto fue un tipo que tuvo que desaparecer el Cherokee me dijo tú sudas mucho no le digo coño es que llevo una camiseta de escayola que lo que sudo sí y mira tú por dónde ahora jamás protestaría porque pusieran zapa no ahora sería algo una persona reivindicar hombre yo he visto varias entrevistas de él de hace ya rato y es como escuchar a una de las personas con más sentido común y más sensatas que has oído mucho tiempo hablando era muy muy bestia era muy punky muy serio y muy obsceno la verdad que creo que ha tenido más éxito en sitios donde no se entiende lo que dice que donde se entiende porque es realmente es todo el rato bueno muchas partes son realmente groseras lo que pasa es que él estaba convencido de que las de las que las palabras son inocuas o de que la gente no tiene por qué ser controlada por el gobierno o que debe de ejercerse ejercer ejercerse censura sobre los textos de hecho Nancy Reagan escuchando un tema de Franz Zappa dijo hay que avisar en las carátulas de que estos textos son muy peligrosos para entrar al visor y eso lo inventó Nancy Reagan Nancy Reagan escuchando un disco de Zappa y aún perdura estaría esta pelotina esta blanca y negra y yo me la querría hacer una camiseta pero no entiendo por qué no encuentro una camiseta con esa seguro que tiene que haber o la puedes hacer la puedo hacer yo pero no tengo no tengo tiempo porque igual es tu relación con la obscenidad diríamos bueno en realidad la obscenidad tiene es profundamente llamativa entonces o sea la palabra culo por ejemplo en el último libro que estoy leyendo que es las legiones malditas de Santiago Posteguiño bueno pues sé que la palabra culo está una vez puede haber cuatrocientos mientras puede haber trescientas batallas puede haber doscientas pilum puede haber no sé qué pero culo sé que está una vez lo cual convierte a esa palabra en una palabra muy poderosa claro mínimo llamativa claro claro entonces si tú quieres que el contexto de todo lo demás se vea tienes que intentar no poner culo para que no eclipse sí para que no eclipse el culo el culo ese el culo es un universo en sí mismo sí voy a decir esta palabra esta frase bien el culo es un universo bonito y escuchándome bonito lo podemos poner algún día en una cita tuya con una foto como muy serio el culo es el universo es el universo no sí cuando dibujaba recuerdo haber dibujado un culo y un montón de gente admirándolo pues yo que sé con la cara de fascinación que debió de sentir el mundo cuando escuchó el himno de la alegría o o el acento de Liverpool y tú cuando viste tu primer culo como bueno yo recuerdo el primer coño que vi que lo vi por detrás además o sea que lo vi el universo completo en una playa nudista en Huelva nos juntamos varios chicos a bañarnos desnudos y venía una chica y esa fue la primera vez que vi una mujer desnuda ella no llevabas tu escayola ni nada o fue antes no ya yo ya no llevabas escayola y yo ya estaba con el grupo hippie fumaba canutos y en fin ¿cómo fue la llegada para ti al mundo de la carne si habías estado tanto tiempo porque en ese tiempo de estar sin poder moverte como te fantaseabas mucho sobre porque todos tus colegas estarían ya estarían todos en adolescencia todo el mundo pasándoselo muy bien y sí sí y yo tenía yo estaba como vamos muy salido pues bueno me eché una novia y ya ya tenía experiencias y bueno recuerdo sí sí fue con aquella novia una mujer a la que quise muchísimo muchísimo y la sigo queriendo claro y está bien hecha la explicación la sigo queriendo claro fue mi primera novia y bueno pues yo pensé que estas cosas se hacían muy a oscuras el cuerpo no se tenía que ver bueno ahí venía todavía el cristianismo sí sabía que sabía que mi tía que se murió soltera y entera pues pues se duchaba a oscuras por no verse qué nos pasaba en la cabeza tío o sea estábamos muy locos o sea todo el puritanismo es posiblemente una de las perversiones sexuales más más grandes y además provoca unos efectos colaterales de alta gravedad sí bueno hay algo que me parece fascinante en este mundo en el que vivimos ahora que es que haya gente que está muy en contra con gente de otros países porque usan la religión como su política y es muy castrante y lo que reivindican en contra de ello es que vamos atrás a un tiempo donde aquí se vivía con una religión muy castrante digala la política que no te permitía disfrutar o sea como que como solución a una cosa lo mismo pero al revés me parece como es tremendamente absurdo sí en fin nosotros sí tuvimos 40 años a un talibán Francisco Franco porque este hombre era no o sea no era no legado ni a fascista o sea era era talibán y y y bueno en fin un desastre efectivamente mira el otro día le escuché a Boadella decir que la nueva autocensura para ser políticamente correctos para no ofender ni a los tartamudos ni a los animalistas ni a las feministas no sé qué le habían o sea por ejemplo él pensaba voy a hacer una satira voy a hablar sobre distintas concepciones que puedan tener las mujeres sobre el feminismo ni se te ocurra meterte ahí le recomendaría a cualquiera bueno pues voy a hablar sobre la humanización de los animales últimamente la gente tiene cerdos y otros animales que estarían mejor en el campo o en un plato pues pues y los tengo en el salón bueno este tipo de gilipolle no no te metas ahí los derechos de los animales son intocables entonces el chiste dice joder yo he luchado contra Franco o sea he sido he sido preso de Franco me escapé cuando yo he visto de donde se escapó Albert Boadella un quinto piso un sitio uff me lo enseñó el maestro Bardagy me dijo mira por allí de aquella ventana aquella ventana se pasó Albert Boadella para escaparse a Francia cuando cuando la cosa esa de la torna una obra de teatro sobre que habían ajusticiado a un delincuente para disimular que uno de estos ajusticiamientos no era político bueno estas cosas y Albert Boadella dice eso la autocensura adiós Paco la autocensura es peor que la es peor que la que la censura de Franco y es y la ejerce la progresía y la ejerce la izquierda más o menos viene a decir un poco falta de memoria le falta ahí ha fallado aquí se representó Teledeum que era un programa de televisión de los distintos líderes religiosos y había amenaza de bomba todos los días y yo fui a verla y me invité a una chica y me dijo ay que bien podemos morir bueno vamos vamos es un buen plan para el fin de semana vamos a ver una obra y podemos salir volando venga sí efectivamente estamos en en un tiempo de contención y esto esto tenemos que revertirlo los los que tenemos los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono en la boca ¿no? ¿lo crees que el artista tiene responsabilidad entonces? lógicamente y sobre todo sobre todo hay que informar al público informar a la sociedad que lo que se dice en un escenario es un motivo para reflexionar y que no tiene por qué ni ser aceptable ni ser positivo ni es buena elección de nada es una invitación a que muevas el cerebro volvemos otra vez a Zappa Zappa decía no conozco ningún caso de que alguien por hablar obscenamente se convierta en un depravado sexual y posiblemente tenga razón pero quizás la represión lleva más a la depravación pues hombre es que hay más casos que podemos demostrar hay muchos casos de gente que supuestamente es como dicen célibes y que después de repente se ponen berracos con personas a las que deberían de respetar sucede sucede ¿y por qué sucede? porque la confesión lava blanco la confesión lo lava todo claro entonces ya está es un comodín de puta madre en realidad sí lo mismo da follarse a un niño que matar a alguien tú luego lo confiesas te confiesas y vas al cielo es fantástico como en casa ¿hubo algún momento de esto? de tú ya no creer y de hablar con tus padres de mira yo ya no creo no soy creyente en esto que estamos procesando aquí en casa bueno es que yo con aquella primera novia que tuve me escapé me escapé de casa y hice que ella se escapara ella necesitaba escaparse después descubrí por qué escribiendo mis propias biografías descubrí una serie de cosas y entendí por qué ella necesitaba escapar de su casa pero eso es objeto de otro momento es muy trágico la verdad y entonces me escapé y me fui a vivir en una casa que habíamos alquilado Pedro Reyes y todo el grupo de teatro teníamos una casa alquilada para tener nuestras cosas y ensayar y vernos el club Centuria el grupo de teatro Centuria el nombre se lo puso mi hermano que como te dije ya antes era falangista bueno el caso es que yo me fui allí y le dije chicos esta mujer se va a quedar aquí con nosotros va a vivir aquí ¿no? y si nos parece bien parece bien pues ya está tal y cual y la primera noche apareció el padre de ella mi padre el padre me quería agredir mi padre lo tranquilizó y y entonces ya yo era un desastre en el colegio ya no iba pasaba y mi padre dijo la verdad que de todo esto me lo que más me entristece porque mi madre me preguntó ¿y tú ibas a dormir esta noche con ella? y yo le dije sí en la misma cama sí y pero ¿y por qué no consigues un trabajo? ¿de verdad que te gusta esta chica? digo mucho ¿por qué no consigues un trabajo y te casas con ella? claro bueno pues es la lógica en la que lo seguía manejando y le dije pues lo haré y bueno pues vale sí lo voy a hacer y y mi padre dijo de todo esto lo que más triste me pone es que hayas perdido la fe claro claro la gente que vive en la fe piensa que la fe es lo mejor que hay del mundo que te está salvando y que al no tenerla estás comentándote a algo joidísimo y que la vida no tiene sentido si no tienes a un ser superior al que adorar o al que dar gracias o pedir cosas lo que hace la gente y qué hablar de ese grupo de teatro y de cómo joder porque tú yo creo que en la carrera de todo el mundo las historias de todo el mundo vienen muy ligadas a historias de otra gente y que hay momentos que te vas que te vas acompañando y luego te puedes desligar y te acompañas a otra gente pero siempre vamos junto con Peña y al principio me parece que Pedro Reyes en tus inicios haciendo cosas tanto en la calle como luego más adelante la tele tiene muchísimo que ver bueno es que Pedro Reyes yo o sea cuando yo conocía a Pedro Reyes Pedro Reyes era la persona más graciosa del mundo para su pareja artística que era yo era frustrante porque es que te lo juro es que yo decía no sé qué y no se reía nadie y Pedro decía y se partía la gente se partía la gente entonces bueno cuando bueno te voy a decir mi hermano fue quien conoció a Pedro Pedro era un año mayor que yo y mi hermano también entonces estaban en la misma en el mismo instituto en la misma clase y tal y cual entonces Pedro era cartero y los carteros hay unos buzones en la calle que son de los carteros entonces allí le dan las cartas que tienen que repartir entonces Pedro iba a abrir a su buzón con su llave y miraba las cartas quitaba todas las de publicidad y les iba amontonando en el fondo del buzón y nunca las repartía la publicidad no entonces cuando ya tenía el buzón lleno llamaba a mi hermano y iban al buzón a vaciarlo antes de que lo viera el inspector y cogían toda aquella publicidad y se iban al campo a quemarlo y yo le decía pero tío no te dan cosas y dice no me parece que hago muy bien no echando esta basura en los buzones de la gente o sea no tenía ningún resquemor bueno el caso estoy librándoles de spam en realidad claro que Pedro vio que era muy gracioso con como contaba sus cosas a sus sobrinas y tal y cual no sé qué y decidió hacer un grupo de teatro y decidió hacerlo con mi hermano con mi hermano y otro que tenía una moto también salió ese día y volvió mi hermano enloquecido de lo maravilloso que era hacer teatro infantil y con juegos de campamento nosotros íbamos a muchos campamentos y sabíamos muchas cosas de tonterías de estas que se hacen en los fuegos de campamento y entonces con ese material y más las canciones más no sé qué más Pedro Reyes contándole a los niños las cosas pues con eso hicieron una función y vinieron contentísimos y yo dije hey a la próxima me apunto y efectivamente me apunté e hice un número que había visto a Marcel Marceau todo era muy improvisado todo era muy amateur súper amateur lo hacíamos en pijama nos pintábamos con polvo de talco les robábamos pelucas a nuestras madres yo qué sé hacíamos arte bóvera pero un teatro y después pues nada empezamos a bueno pues empezamos a hacer teatro callejero porque no siempre y no sé nos daba muy bien día ganamos mil pesetas y aquel día dijimos hey de esto se puede se puede tirar pero yo no sé si te interesa mucho esta historia me interesa mucho además tengo entendido que muchas cosas las virlabais cosas de sitios para poder hacer las obras de teatro porque no había muchos fondos si no robábamos andamios robábamos los focos de las tiendas como los focos si los focos de las tiendas tenían focos fuera para iluminar esto con un estornillador no nos llevábamos nos llevábamos la bombilla robábamos la bombilla y luego un cable con tal si si y nos hacíamos nuestras luces con las bombillas que robábamos o sea nosotros éramos muy pobres ajá sí bueno pero ya ves gracias a Pedro porque yo estaba al lado de un monstruo con un talento natural brutal pues pude salir de mi casa y en sitios donde actuaba con Pedro había jam sessions y yo me quedaba y decía me van a hacer pagar la cerveza voy a cantar y entonces no me van a cobrar porque como artista como artista tal y cual entonces salía a imitar a lo que sé aquí fuera pues empezaba a pegar voces no tenía texto y así fui improvisando improvisando hice los toleros muertos los toleros muertos al principio eras tú solo los toleros muertos al principio éramos todo todo que se subiera ahí no sí al principio yo pensé porque yo nunca pensaba en yo no o sea que no pensaba pensaba que el grupo éramos seis y mi manager dijo un momentito vamos a ver esto no funciona así ¿cuántos sois? vais a ser tres y los demás todos mercenarios ok cobran su sueldecito y vosotros tres sois el grupo y tomáis las decisiones vosotros tres yo no voy a discutir con seis personas si vamos a cantar esta canción y vamos a cantar la otra no tal y así un poco pues se fue haciendo aquello pero como los tres que conformabais el sólido de los toleros muertos como aparecen en escena los otros dos o sea como era todo dentro del grupo de teatro era gente que llegaba porque eran amigos no no esto fue ya en Madrid o sea lo del grupo de teatro fue en Huelva y después empezamos Pedro Reyes y yo a recorrer España haciendo teatro en la calle y llegamos a Madrid y ah no espérate aquí es muy importante esto un día estábamos actuando en un local en Huelva en Sevilla donde actuaba un policía nacional que contaba chistes así un poco de la legión y tal y cual era policía nacional el de verdad sí sí llegaba vestido de mono porque eran como se llamaban antes unos trajes marrones de madero y dejaba la pistola en el camerino y se vestía de Alberto Cortez cantaba por Alberto Cortez y tal y cual y tenía unos monólogos así muy muy rancios de una mujer que iba a abortar y escuchaba al feto hablándole no me mates mamá sí o un tío muy feo un tío muy feo que de repente no le quería a nadie y la bandera de España le habla métete en la legión qué guapo vas a ir vestido de kaki bueno en fin guau este era el panorama me parece espectacular la verdad pagaría bueno bueno pues ahí estábamos entonces yo y un día vi actuaciones y tal y cual y fui pedí trabajo dijeron bueno venid a hacer la prueba llamé a Pedro que vivía en Huelva yo vivía allá en Sevilla yo vivía haciendo fantines hacía fantines dibujaba y y Pedro venía los fines de semana a hacer teatro o en la Alameda o en la plaza del Duque bueno pues ahí conseguimos trabajo diario entonces Pedro se vino de Huelva a Sevilla yo estaba enamorado de una chica de bellas artes y que nunca me hizo caso y que se vino a Madrid y uno de los motivos fue venir detrás de ella y yo le dije siempre sí y además también había visto laberinto de pasiones de Almodóvar cuando vi esa película dije ¿qué hago aquí? o sea vámonos a Madrid o sea si no hubiera venido a Madrid sí o sea que hacía falta un poco de destetamiento yo lo tenía más o menos fácil porque ya mis padres me habían sacado de Cádiz a Huelva entonces ya en Huelva dije me voy detrás de esta a Sevilla después de se va a Madrid pues yo me voy detrás de ella también a Madrid y sigue sin hacerme caso increíble bueno huidiza y ¿cómo que? muy lista huidiza digo muy lista también quizás por eso es huidiza sí bueno y y y y y y pues no sé es una cosa que que nos pasó y llegas a San Madrid y entonces ahí es donde empiezan los toleros muertos aparece como ahí el concepto pues pues empezamos fíjate hacer teatro callejero bueno no es que en el local que te estaba contando con el policía nacional anunciaron a Loles León vale y Loles León venía de de triunfar en el paralelo en Barcelona con unos cuplés y una serie de cosas de que si una pulguita que se me ha metido en el escote y no sé qué y entonces esto en la Sevilla de 1981 82 era una procacidad y era una ordinaried y la o sea la presentación de Loles León fue ella sabía pepinillos tengo un pepinito que eran pepinitos rabanitos rabanitos iba dándole rabanitos toma chiquilla aprovecha el rabanito mira que gordo lo que sea y la pues la gente la recibió fatal y incluso el policía dijo esta no me va a quitar a mi vamos yo soy aquí el gallito y le arranco los carteles a Loles León bueno el caso que el dueño del local dijo necesitamos algo moderno para arropar a Loles León y el día que ya sea la presentación presentación que haya una cosa para ver si le cambiamos el clasicismo y el la cosa esta Sevilla el público que teníamos en Sevilla y trajeron a Wyoming y al reverendo lo de que leían en los periódicos mientras que yo tengo entendido que Wyoming leía las noticias y luego las comentaba hacían música entre medias no bueno pero ya había gente yo no sabía quién era quién era Lenny Bruce Lenny Bruce hacía eso y gente vio a Wyoming y mira que era el escantinplas y no sé qué con la mano antes de las piernas cuando me voy montando en bici era todo eres tonta y aburrida no te quiero volver eran rock and roll eran no sé qué y hablaba mucho hablaba mucho pero siempre decía lo mismo y no yo nunca le vi con un periódico pero alguien lo vio y dijo ese es el nuevo Lenny Bruce y algo tiene de Lenny Bruce desde luego Wyoming ahora es un tiene un peso político que él tampoco le gusta mucho no te creas que le gusta digo tío pero por qué me hablas de esto cuando somos pues ya ves tú hace 40 años que nos conocemos y tal y cual qué quieres que haga si es que encima si no encima estoy trabajando en un programa que está todo el día en esta en esta brega y a mí me daría igual que el Banco Central Europeo no sé qué y aquí lo hicieran de otra manera no sé qué no sé cuánto en fin y el hombre dice es que estoy metido en todo el charco todo el día totalmente totalmente o sea que él cuando yo lo conocí no tenía ese peso político pero ya sí había gente que decía es Lenny Bruce de hecho cuando vi la película Lenny Bruce Lenny Dustin Hoffman Dustin Hoffman y yo no sé ahora no recuerdo el nombre del director bueno pues de repente Lenny está hablando y dice me encantaría mearos sí y dice eso y digo yo fíjate y yo no lo sabía cuando hice mi agüita amarilla claro yo estaba haciendo una una sátira de la música aburrida de los grupos de rock progresivo dirás tú ¿qué tiene que ver el rock progresivo con mi agüita amarilla? nada pero bueno no sabía música de los únicos acordes que sabía eran esos pues hice pensé la música acuática rock progresivo este y y además sabían estos cortinillas y yo digo y yo como me cargo esto y digo voy a hacer un viaje de mis aguas fue mi primera canción vamos perdón sí 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 una canción que da casi el sentido del grupo joder pero y además que ha perdurado muchísimo durante el tiempo no pasa no se hace vieja esa canción no y bueno espérate ahora sale el libro sale el libro infantil mi agüita amarilla mi agüita amarilla sale el libro infantil que dices cuando sí 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 pero es que además es que mi agüita amarilla antes de ser ahora el libro que va a ser ya fue un libro yo tuve un libro que se llamaba el viaje de gota verde y gota azul ok y era exactamente una gota verde y una gota azul luna del mar o todo un río que suben a a las nubes viajan y caen oh tal cual y y ese libro lo tuve yo de niño y mi agüita amarilla está pero es una traducción orinaria sí y además se me ocurrió orinando viendo a la orquesta de las nubes o sea que estaba todo sí fue llegó esa idea así pim pam y es una idea que a lo mejor otra persona hubiera pensado me hundo la carrera con ella y yo la hice con eso pero yo tengo te oí en una entrevista de hace un montón de años con Quintero hablando de que un poco el decidir todo el tema musical y lo que ibas a hacer y tal y cual te vino porque te tomaste un tripi que te voló la cabeza y empezaste a decir vale esto es lo que yo voy a hacer con mi vida o te cambió absolutamente todo bueno yo la verdad que he tomado he tomado ácido hace mucho que no tomo ninguno claro es una experiencia bajo mi punto de vista muy recomendable porque la realidad es bastante sosa y con el tripi pues pues tiene tiene mucha gracia tiene otra fluidez si esto no es de madera pero de tripi pues tú podrías mirar esto y decir esto era un árbol que corría la savia por estas vetas y tal y cual entonces toda esa fascinación por por todo por esto y esto lo han hecho o sea y tal entonces claro porque no lo puedes o sea todo lo que expresan las cosas se revelan con con el tripi pero no yo con el tripi lo que tuve fue rompí el grupo más que hacerlo lo rompí y bueno sí empecé mi carrera en solitario porque una pues es mi última noche de tripi y hace más de 20 años pues escribí conversaciones encubiertas sentimiento barneriano hay que gustito para mis orejas pero todas esas canciones surgieron de aquel de aquel tripi y su posterior resaca en el sitio adecuado o sea fue vale fue cuando ya estabas dentro del grupo que dijiste vale voy a ir un poco por mi cuenta sí pensé que el tripi aquel los tripi siempre tienen esa cosa transformadora ¿no? y no es una droga para mí es una revelación entonces a mí aquel tripi me reveló que yo no era feliz bueno sí que era feliz pero que tenía otra serie de cosas que no podía expresar dentro de un grupo que era una sátira de estilos y una burla al Star System y en fin una patochada una broma entonces dije no tengo cosas serias interesantes que contar y después después descubrí que todas esas cosas serias siguen siendo desde el punto desde cualquier punto de vista una patochada pero bueno es que la comedia yo no sé si para ti es difícil de quitarte de encima la comedia o a la hora de comunicar de quitarte el deje cómico o la forma de expresarlo desde un punto de vista irónico que siempre te lleva de alguna forma al chiste porque te veo muy ligado a eso en tu forma de comunicarte en todo lo que lo que has hecho si el chiste el chiste me gusta mucho pero no tanto me gusta más la situación de hecho ahora estoy haciendo una obra de teatro que se llama El crédito de Garcerán estrenado este fin de semana con Armando del Río y no tiene chistes pero la situación es tan punky que cualquier cosa dicha con intención con sentido con ganas de alterar la situación de golpear a tu oparente yo soy un hombre que va a pedir un crédito y Armando es el dueño el director de la sucursal del banco que me dice que no entonces es una es una pariza que nos damos los dos brutal y no hay chistes pero la gente se parte de risa porque la situación es tremenda es tremenda es maravilloso claro pero es que el chiste pueden hacer desde desde donde dices algo no tiene por qué ser el contenido en sí mismo sino lo que lo rodea quiero decir no tiene por qué ser un remate para que haya un chiste puede simplemente ser que esto no encaja con la situación o esto era inesperado sí claro un chiste la verdad es que la palabra chiste además hablamos de los chistes en esa hora pero mira por ejemplo yo digo ya te veo con tu hermano haciéndose una tortilla con dos huevos en un camping gas y él me dice ¿con qué? y yo le digo con dos huevos lo metí este es un chiste mío digamos chiste mío hubo cierta reacción pero dije no primero no lo ha escrito Galcerán que es un tipo que escribe muy bien y digo fuera se han reído sí pero me da igual no voy a hacer un chiste tan barato ¿como con qué? con dos huevos no ¿con qué? con un camping gas o sea vamos a ver no hagamos chistes de todo pero en realidad también un poco un chiste le pasa lo mismo que al culo del libro de Postequillo claro que eclipsa un poco lo que va alrededor claro sí ¿no? a no que el chiste sirva para introducir el concepto sí como el culo pero este es un chiste barato también sí es mejor la situación o sea por ejemplo Pedro Reyes no tenía chistes y era la envidia de todos los monologuistas que un poco van empalmando chistes exageraciones pero Pedro es que él mismo era un exabrupto en sí mismo no necesitaba no necesitaba chistes entonces le envidiaban decían es que él sale ahí dice se me ha ido y ya estaba todo el mundo despollado sí era muy bestia era muy bestia era muy bestia y tenía una voz muy bien puesta y el cuerpo lo manejaba muy bien si os he visto cuando llegáis a la bola de cristal claro porque esto ya es llegando a Madrid y estáis viviendo aquí y aparece la opción de entrar en la bola de cristal y me apetece mucho saber cómo era ya solo Madrid en ese momento sino todo en España en general Madrid y Barcelona me parecen muy referentes de que estaban pasando cosas todo el rato sí pero es que bueno es que nosotros venimos a Madrid porque Guayomín nos ha visto en Sevilla cuando viene a ver a defender a arropar a los León y yo conozco a Guayomín y digo este tío está igual de mal de los nervios que yo se come las uñas como yo y yo dije oh en este mundo se puede ser el gran Guayomín y comencé las uñas y y tenía una cara de susto el Guayomín allí metido en el que es increíble no tenía un no era un hombre con la seguridad y el peso que tiene ahora y entonces me dio el teléfono de su casa y todo y me planté en su casa como diciendo como todos de todos y tal y cual y valgipismo y estuve y me aguantó mucho tiempo es prácticamente sin conocernos te llegaste y te plantaste en casa de Guayomín a dormir en el sofá sí sí bueno no sí Pedro Reyes y yo pero es que es que Guayomín le preguntó le preguntaron en lo que después fue el agapo anteriormente en una sala de teatro y y le preguntaron oye a quién se te ocurre que podría actuar aquí y dices pues yo he visto unos tíos en Sevilla que estaban muy bien Pedro y Pablo se llaman tal y cual y entonces de venir aquí claro y yo pensaba voy a Madrid voy a actuar allí pues de la misma manera que podría ir a la Coruña vamos voy a estar aquí un ratito me voy a volver a casa de mis padres pero no es que Madrid te atrapa y al mes en Madrid pasaban tantas cosas había una libertad sexual había un cachondeo había pues mira voy a citar a Ayuso había no te encontrabas con ninguna ex todos los días era una experiencia nueva era en fin para mí la movida que la viví de payaso era hay mucha gente que habla de la droga yo entonces no me drogaba bueno no me drogado estaba muy hasta mucho más tarde es más es muy fácil saber cuando yo me estaba drogando ¿cómo? porque estaba desaparecido porque no estabas en ningún lado no estaba en ningún sitio o sea yo desaparezco del mundo casi en el año a ver pongamos que los toros muertos están en el año 86 87 88 90 91 a partir del 91 hasta el hasta el 95 por ahí que puede ser que empezase caiga quien caiga sí yo no asisto ¿y qué es ese no existir? ¿dónde estás? estoy drogándome pero en Madrid en Madrid metido en un camerino improvisando por las noches en el yasta intentando reflotar mi grupo pensando si tengo que hacer una carrera en solitario si la tengo que hacer con los toleros muertos haciendo cualquier cosa alimenticia sí y drogándome ¿qué droga? cocaína pero como que te atrapó eso a saco o sea no te separó de todo no es que en realidad yo encontraba había un montón de gente que estábamos en la cuesta abajo estaba muy acompañado y el camerino del yasta era un sitio estupendo teníamos un grifo de cerveza salíamos a actuar ahí cuando nos daba la gana improvisábamos salíamos ahí a decir barbaridades yo recuerdo que me había leído el American Psycho de Preston Ellis entonces salía convertido en un absoluto psicópata le decía a la gente que los iba a torturar y no sé qué en fin y y ya un día ¿qué pasó? pues me me encontré una chica allí y y y empezamos a escribir un libro juntos ¿cuál? Sin Sahara ok y se publicó en microcopia de papel y después en punto de lectura y es un fue un viaje a Marruecos le robé un coche a mi hermana y no fuimos a Marruecos prácticamente siendo los dos desconocidos decidimos que teníamos que vernos en el desierto sin nadie bueno buen plan los tres son los planes bueno vamos a morir a un teatro vamos a vernos al desierto vamos sí y vamos a vernos al desierto y debajo de aquellas estrellas porque no hay un cielo más estrellado que el del desierto ninguna contaminación lumínica pues ahí ahí un poco me salí ¿no te costó? o sea porque luego está el síndrome de abstinencia y toda la movida de dejar es que bueno pues para cualquier persona que piense que el síndrome de abstinencia es complicado que tiene que pedir ayuda psiquiátrica tiene cual los los resultados beneficiosos son tan inmediatos cuando te levantas y no tienes resaca no estás dentro del círculo vicioso yo a veces llego ahora desde el 23 de febrero del 2020 no tomo una gota de alcohol a veces no hay agua para confirmar para que la gente aquí hay agua aquí hay agua sí pues digo hombre una cerveza hombre cómo voy a tomar un cordero con agua y digo sí ¿por qué? porque mañana estaré mirando mi reloj diciendo todavía no son las 12 voy a quedar fatal yendo al bar a pedir una caña ya voy a esperarme voy a esperarme a las 12 y estaré esperando a las 12 para ir a acudarme ponme una caña oye ese pepinillo tal y cual sí ponme no sé qué y oye bebo estupendamente te creo y no me peleo ni no todo bien todo bien pero a mí no me gusta no me gusta beber pero es la resaca lo que te lo que te quita quiero decir que lo que me gusta es emborracharme ah vale lo que te gusta es el fin en sí mismo estar borracho me encanta o sea pero o sea perder la noción y sí me gusta o sea yo nunca yo no bebo una caña si bebes bebo en serio para quedarme a medias no si bebes hasta que hasta el coma hasta que te duermes y desapareces hasta el coma y al día siguiente me levanto con el sistema nervioso hecho trizas y digo que lleguen las doce que lleguen las doce bueno pues el síndrome de abstinencia que ahora mismo me acabo de acordar de uno que decía yo me llevo metiendo un gramo de coca todos los días desde hace diez años y lo puedo decir la coca no engancha fíjate no es una cosa cojonuda he reflexionado mucho sobre la coca no no mucho no mucho este va a ser escotado pero tengo la sensación de que la coca es una es una droga que te hace girar sobre ti mismo o sea que lo que te gusta aquí no te gusta aquí después te gusta aquí después no te gusta aquí y no te permite desplazamientos o sea nunca vas a ningún lado yo de hecho no fui a ningún sitio en todo ese tiempo estuve siempre en el camerino del ya está hasta que conseguí que me echaran del ya está o sea como que te perpetúa en tu mismidad en darte bueno aparte de que claro el tema favorito de conversación eres tú mismo claro claro sí sí y todo lo que voy a hacer no es que esto es temporal porque lo que voy a hacer en realidad bueno esto te constró yo le diría en la cabeza pero lo que claro lo que vas que no puedo porque quiero pero cuando pueda ¿no? es esta sí sí es tremenda 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 vamos la última raya que me metí me la tuve que meter porque era una cosa digamos pintoresca y yo que sé en Colombia y efectivamente me puse de un tenso y de un esto y ahora y ahora de vez en cuando me encuentro con algunos compañeros del mundo de este que hemos salido digamos y nos saludamos y a lo mejor son personas con las que he tenido cierta bronca y nos miramos y sabemos perfectamente que es que entonces éramos unos verduguistas que nos agredíamos por la ferocidad que tiene la coca ¿no? te pone un poco yo te he oído decir en alguna entrevista que tú que has tenido siempre un asesino dentro y que por suerte solamente ahora ese asesino te muerde las uñas y ya está y eso es todo lo que sí 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 no no yo tenía un asesino dentro contra mí mismo sí sí yo he sido vamos yo he sido un killer o sea un suicida yo tengo un suicida dentro brutal o sea yo bebo hasta la cirrosis me enfarlopo hasta el infarto y así y no sé por qué no he acabado conmigo claro y otra gente que quizás ha sido más sana uno joven mira pedió Pedro Reyes mismo ¿no? que era era un tipo bastante comedido por lo que tengo entendido es que Pedro Reyes terminábamos de actuar decía Pablo cobra cobra que me voy que me van a cerrar el metro y me voy a dormir a Leganés porque allí mi hermana me deja el sofá entonces así yo me ahorro la pensión y decía pero Pedro o sea la ciudad de Madrid está rebosando está llena de luz de cachondeo podemos ir a mil sitios lo vamos a pasar de puta madre no 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 se cuidaba iba se volvía se comió un tripi nada más en toda su vida vamos se lo di se lo di yo y al día siguiente me quería denunciar te quería denunciar porque no lo sabía no no se lo di se lo di se lo di vamos se lo tomó a conciencia y se lo pasó genial estaba tan feliz abrazando árboles los dos abrazando árboles todos los dos contentísimos y al día siguiente pues yo me encuentro fatal yo voy a ir al médico voy a decir que tú me has dado ninguna cosa totalmente vamos claro es que pues todo lo que pase sí pues de prueba sí es así pero bueno los aterrizajes bien hechos o sea pudiendo analizar qué te ha pasado con aquella experiencia mira el otro día escuché a Escotado y decía todas esas personas que piensan que pueden llegar a la plenitud vital al alto conocimiento de sí mismo o de su entorno sin el uso de psicotrópicos están en la higuera no se enteran no se enteran de nada no saben nada de la sagrada ebriedad que producen las sustancias que son poderosas para para tal y me encanta el término sagrada ebriedad y decir además y todos esos están en la higuera esos que van diciendo para ahí no a mí no me hace falta perdona ¿sabes de qué estás hablando? ¿sabes de qué estás hablando? no tienen ni idea y que es la falta además que algo te haga falta que quiere decir esto a mí no me hace falta y bueno claro además esto le pasa le pasa mucho a los creyentes los creyentes tienen en Dios su droga claro ahí está el éxtasis divino claro entonces yo ya contigo ya no me hace falta nada más señor es el dealer máximo sí claro efectivamente qué bueno cuéntame lo de la bola de cristal cómo entráis ahí o sea cómo os pillan pues en la bola de cristal estamos allí hacer los atrecillos que hacen un traje al emperador que es con un tejido que no se ve que solamente ven los inteligentes así exactamente entonces el emperador dice uy qué bonito sí lo hacemos con oro y con diamantes y no sé qué no sé cuánto y mire y qué le parece este tal cual entonces íbamos a hacer eso los atrecillos valientes o los atrecillos prodigiosos o cómo se llama aquí el cuento bueno entonces era una entrevista de Alaska hoy nos acompaña no sé qué no sé qué entonces estábamos los dos allí con nuestro afilerico aquí traje éramos los estos nada más entonces llegamos estábamos en maquillaje y yo dije podemos improvisar ¿no? el tipo que nos estaba pasando la letra el realizador pero cómo improvisar pero si no sabéis el texto cómo coño vais a improvisar esta gente esta chalada vienen así y no saben el texto pero es quien de dónde han salido estos dos tal y cual estaba el tindin no pero luego Rico se quedó con aquello dijo que quieren improvisar entonces fíjate tú necesitaba iban a hacer un programa sobre Robinson Crusoe y querían entrevistar a viernes el negrito de Robinson Crusoe y en el año 83 no había un negro en España fíjate tú actor vale alguno habría pero no no había venga busca ver la unión de actores un actor negro no hay mira pues llama a esos dos que decían que improvisaban y le damos a los dos el papel de viernes a ver qué hacen a la vez iban a ir los dos los dos dos trajes de viernes ok y los dos vestidos pitados de negro a ver qué hacíamos entonces fuimos allí hicimos el de viernes yo de de martes yo era martes Jackson me dedicaba a cantar no sé qué no sé cuánto hicimos la entrevista con Alaska diciendo lo que nos daba la gana y y y lo rico nos ya dijo la semana que viene viní de nuevo y así para adelante y así tres años joder notaste mucho cambio de de joder es un programa que veía todo el mundo entonces os reconocían era más fácil luego encontrar bolos era mira te voy a decir una cosa bueno es que claro entonces nada más que había una televisión y lo que pagaban nosotros seguíamos haciendo teatro en la calle estábamos en la hora de cristal y seguíamos y yo seguía viviendo en una pensión y me duchaba una vez a la semana que era el día que iba a Prado del Rey Pedro Reyes seguía viviendo en el sofá de su de su hermana no vamos no no aquello no nos cambió mucho la vida sí que me cambió para o sea cuando hice ya tres años de bola de cristal e hicimos un concierto la bola de cristal de los torreros muertos el éxito del concierto propulsó todo todo el disco y todo todo aquello pero pero fíjate cómo era aquello y qué loca estaba Lolo Rico ya no creo que pues para adelante o sea bueno las virtudes de la bola de cristal bueno tenía muchas una de las grandes virtudes de la bola de cristal era que había cogido la calle y había dejado entrar en el ente la voz de la calle y Lolo Rico era una persona con un oído privilegiado que sabía que había una modernidad que había una libertad sexual que había un petardeo que había un cachondeo que había un movimiento cultural tremendo nosotros es que yo no puedo concebir como nos pasaba a nosotros entonces que íbamos hechos unos bueno yo era clochar pero iba con punkis y con me voy a en todos los ambientes pues ir a casa de alguien y decirnos hey oye tengo el ángel exterminador de Luis Buñuel la vemos y metí un VHS y veíamos en una pantallita así en blanco y negro una película pues yo que sé 20 punkis tirados por el suelo viendo el ángel exterminador Andy Warhol le hacía una posición e íbamos a verlo estábamos todo el día pendientes de cualquier íbamos a la alfabil y nos tragábamos las películas más horrorosas del mundo mundial el cielo amarillo habrá una cosa más espantosa después del cine de Jarmusch interesante pero había había otras cosas finlandesas que nos fumábamos y que estábamos bueno pues teníamos montones de inquietudes con respecto al mundo cultural los libros en fin nos los dejábamos los leíamos los devorábamos éramos hiper absurdistas el otro tenía un club de tal o sea todos teníamos unas inquietudes brutales no sé si los chavales de ahora las tienen pero creo que no bueno yo creo que ahora también hay muchísimas cosas o sea hay muchísima información que esto para mí es una es una contradicción como hay mucha información pero muchísima sigue existiendo un mainstream que cae en consumir lo mismo constantemente dentro de que tienes una apertura increíble puedes ver todas esas películas que veis tiradas por el suelo están las puedes ver están ahí y hay gente que va en eso y van apareciendo nichos de mercado para cada cosa hay gente que le gustan las conversaciones largas y ven este programa que no sería posible de otra manera pero a la vez sigue habiendo un mainstream súper fuerte de las mismas cosas para todo el mundo y que además es más fuerte incluso que antes porque ahora es internacional de una manera que no lo había sido nunca tan fuerte sí hemos llegado a una es como si de repente la enciclopedia hubiera llegado a todo el mundo lo que pasa es que con la enciclopedia vienen 40.000 accidentes de esquí 30.000 patadas de caballo no sé qué no sé cuánto caídas caídas entonces de repente tú miras a él y dices ah mira que me encanta esta chica y de repente un perro que ataca a un gato el otro no sé qué entonces empiezas ahí y de repente hasta que tu conciencia te dice vamos a ver chaval que llevas viendo tonterías que no te van a llevar a ningún lado media hora sí de hecho sí dices tío tíralo quítate de en medio este artefacto pero esto es que cuando se democratiza el poder hacer cosas antes solamente se usaba el tiempo el papel el celuloide la cinta en cosas que decías bueno vamos a perpetuar esto en el tiempo vale dinero y tiempo de otra gente pero esto vale la pena ¿no? y ahora como lo podemos hacer en cualquier momento graba eso o sea graba ese perro graba esa paloma ya está porque no cuesta más que el tiempo en que lo estás haciendo ¿no? es o sea yo el disco Sgt. Peppers lo he visto por arriba por abajo por aquí por allá así asá y bueno recuerdo sí o sea el Desire de Bob Dylan que se me convó y tal y yo si se convó le dio el solo en el pick up y tal ese tipo de fetichismo que disfrutábamos cuando leí Arthur Gordon Pink la narración de Arthur Gordon Pink de Edgar Allan Poe que el personaje desaparece me quedé con el libro diciendo ¿dónde está este tío? o sea teníamos teníamos una ilusión o sea no sé ¿dónde está eso? ¿te parece que se ha perdido? yo creo que sí porque ya físicamente antes sí existía físicamente ¿no? ahora todo está en el aire todo está al acceso se ha devaluado todo ¿no? antes para mí yo qué sé los artistas y todo el mundo este ¿no? era como intocable bueno claro es que yo vengo yo vengo de donde vengo yo vengo de Cádiz y de Huelva tequila para mí eran extraterrestres Javier Gurruchaga era era Zeus y ahora y ahora de repente son mis amigos me parece fascinante y además también a veces siento el síndrome del impostor digo ¿cuándo se darán cuenta de que yo soy un pardillo? que me he colado aquí le pasa a mucha gente esto yo lo veo sí sí y hay un caso célebre actualmente y realmente el hombre ha tenido que dar un paso atrás en su carrera porque no soporta el síndrome del impostor ¿quién? bueno le ha pasado mucha gente y a gente no voy a decir nombres pero sí que le pasa gente muy muy gorda gente que de repente no se reajustan a la condición divina que la gente les otorga gente que dice tío ¿cómo te sentirías tú si lo que estás haciendo es una mierda y todo el mundo te está diciendo que soy un genio que eres Dios y sabes que es una mierda que la has copiado que te la ha enseñado tu profesor de interpretación que lo has copiado que te has fijado que tienes el síndrome del impostor ¿cómo te sientes? tiene que ser terrible claro sí bueno sí hay cosas peores hay gente hay gente que tiene que ir a terapia porque por ejemplo tiene un cargo en una empresa y tiene que despedir a 5.000 empleados o tiene que buscar unos objetivos y entre los objetivos está que tú tienes que ir a la calle y se siente mal entonces tiene que ir a reajustarse y tiene que hacer camas redondas y exploraciones psicotrópicas y cosas así pero no hay una especie de profilaxis ante todo esto que también es la profilaxis de tomarse o no en serio a uno mismo y que en tu caso creo que el haber entrado dentro del mundo clochard de entrar en el mundo del payaso y de esto genera como esta cuestión de bueno todo puede ser el reírte de ti mismo y el relativizarte de alguna manera yo me río mucho de mí mismo me río sí a mí me toma en serio pero a mí me encanta la gente que está un poco mal de la olla para los que a mí la corrección no me va la seriedad muy poco muy poco y aunque ahora estoy hablando muy en serio pero bueno hay ratos para todo hay ratos para todo pero en general no me gusta a mí me gusta mucho reírme y escuchar risas me encanta pero es que yo este fin de semana voy a hacer una función de teatro de Plauto por cierto ahora estoy leyendo un libro donde sale Plauto el este de Postequillo sale Plauto también de Plauto el día anterior habré tocado habré hecho un concierto yo solo con la guitarra el próximo fin de semana voy a hacer un concierto con los tuileros con chanclas no dos conciertos con los tuileros con chanclas la siguiente hago en la función del crédito y no sé qué o sea todos los días estoy haciendo cosas diferentes con lo cual muy muy en parte también estoy cambiando de actividades y la fuga yo lo que a lo donde yo quería llegar es que yo escapo de mí y gracias a mis personajes llevo una vida bastante saludable no sé si me estoy explicando bien hay que decir que si fuera una cosa solo sería muy difícil sí yo estaría yo estaría muy angustiado porque imagínate que solamente hubiera querido hacer películas con Pedro Amodobar estaría muy frustrado no he salido ninguna película muy jodido porque yo además dije yo voy a estar en esa película y no lo he conseguido nunca bueno pues no pasa nada menos mal afortunadamente puedo tocar la guitarra meterme en un teatro o irme a un bar a tocar porque lo mismo yo mismo toco lo mismo toco para 20.000 personas que para 100 en un bar no me importa a mí lo que me gusta es escapar huir sí o sea qué es lo que a lo que no le dicen nunca que no a subirme al escenario a coger el coche hacer 500 kilómetros al día siguiente darme un paseo por la playa o por el campo eso jamás el trabajo el movimiento no sea yo estar quieto me destroza ¿qué es lo que te da entonces el estar en un escenario vuelvo a moverte? pues vida vida y es como una ludopatía a subirme al escenario y que la gente lo disfrute y cuando estoy abajo antes de salir me cambiaría por cualquiera como dice la letra de Sabina y cuando me bajo tengo un un par de minutos gloriosos y al tercer al tercer minuto digo ¿podría hacerlo otra vez? no se me habrá quedado aquí ya abre o sea y tal y pero claro también hay una cosa fantástica en la profesión del 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 que se subo en escenario nunca repite las cosas el otro día además se lo dije a Armando estaba Armando del Río en su despacho repasando las cosas que yo le había llevado como garantía y yo le digo pues mira este es mi ese es mi carnet de la piscina esa es una foto de mi madre mira este es mi carnet del club de Petanca todo es todo es me lo invento yo esto esto es como que es una porquería lo que llevo de garantía para pedir un crédito en el banco y le dije habíamos hecho la función el día anterior gran gran estruendo de ovación stand up ovación bueno y le digo Armando vamos a hacer la función pero por favor no lo único que tenemos que hacer es no hacerla igual que le hicimos ayer solo te pido eso eso fue lo que le dije vale porque nunca puedes repetir lo que has hecho por muy bien que te haya salido el día anterior esa gente que te dice esto fíjalo 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 hazlo igual mañana perdona que yo sea la cacatúa de quien fui ayer no todos los días descubres algo nuevo tienes que sorprenderte si no si no estás acabado entonces a mí todavía me sigo o intento meterme en sitios donde no he estado y descubrir cosas hombre en esto para mí no sé si fue un cambio muy grande o una diferencia muy grande de estar haciendo teatro en la calle que sí que tienes interacción con el público y tal y luego estar haciendo la bola de cristal a pasados unos años entrar en la calle quien caiga a directamente ir con un micro a la gente en la calle y directamente a políticos y a peña como respetable por por el público por la ciudadanía entrar en esto fue propuesta de Wyoming de que te conocía ya desde entonces es que sí entre los trabajos alimenticios que hice en mi época oscura uno fue se vinieron a preguntarme mis manías a mi casa en el programa La noche se mueve en Tere Madrid con con Wyoming entonces vinieron y yo establecí un rodaje en vez de decir pone una cámara y pone esta de cual guardo las llaves en la nevera entonces pon la cámara aquí y abro la puerta así y cojo las llaves ese es el plano y ahora no sé qué no soporto que me escupan en la cara entonces ponía un cristal de la ventana abría una ventana y ponía la cámara aquí y tiraba tiraba sardinas al cristal luego no sé qué hice una composición de mis manías fíjate tú que cuando la vieron en eso dijeron ey este tío llámalo que haga algo entonces yo llegué y dije ¿y qué quieres hacer? y digo un reportero ¿fue tu idea de ponerte de reportero? de reportero en la noche se mueve pero es que las noticias las inventaba yo las escribía yo las guionizaba y las dirigía y entonces cuando a Wyoming le dijeron ey oye un tío para ¿a quién te parece que he podido hacer de reportero? de Wyoming que acaba de hacer la noche se mueve dice Carbonell y entonces yo hice la prueba para hacer el caiga quien caiga que hice el estreno de Libertarias la gran vía la película de Vicente Aranda sobre las las chicas que trabaja que lucharon en el bando republicano y bueno pues yo hice mi pieza mi prueba al mes me dijeron oye que sigue que está seleccionada que vas a hacer el programa vale que a los tres meses presentamos el programa no pudieron nos dieron nuestro traje negro y la directora dijo bueno y el tipo de reportajes que queremos hacer son de este tipo y pusieron mi prueba y dije Dios mío ah vale o sea o sea no solamente me han cogido es que soy el modelo a seguir el molde claro buenísimo si esto está feo que lo diga yo pero dices no puedo conmigo macho no puedo conmigo es más es que cuando cuando Wyoming vino con la directora y con Juanjo de la iglesia a proponerme que estuvieran en el programa tal y cual vinieron a un concierto mío que viene en Moby Dick y ese día yo me comí un cuarto de tripi con lo cual estaba hablando con ellos que estaba totalmente flipado Wyoming me miraba con una cara de preocupación tremenda y los otros como diciendo esto esto va a venir a la estamos hemos tomado una buena hemos tomado una buena decisión es verdad allí yo estaba o sea el día que vinieron podía haberlo mandado todo al garete porque es verdad había actuado de ácido wow y que notabas con esto o sea con actuar de adicción no se te va todo a la mierda y pierdes la noción y es muy difícil hacer algo con sentido en realidad me había tomado un cuarto de ácido y no sé si me lo había tomado justo antes o bueno cuando haces de ácido yo que sé es que recuerdo que me lo había tomado y no sé qué conciencia tenía para haberlo hecho porque otras veces efectivamente ha actuado de ácido y la gente se ha mosqueado hombre se ha mosqueado porque estabas descojonado de risa y no estabas te estás riendo de mí porque es que yo no le veo la gracia a lo que está pasando claro eso me ha pasado pero vamos es que no yo no tenía conciencia yo he empezado a tener conciencia ahora hace ¿hace cuánto? un par de minutos y en el que llega alguna vez te ibas acojonado de me tengo que encontrar con no sé quién y tengo que hacerle una broma no no Ricardo tú sabes perfectamente que este trabajo es muy difícil lo que tú haces o sea entrevistar yo creí que era mucho más sencillo bueno si lo haces muchas veces pues se va haciendo más fácil pero así tiene sus cosas sí pero joder mi amigo Juanjo de la iglesia Juanjo bañó el cámara con las cámaras aquellas que pesaban un huevo yo con la alcachofa mirando para acá para allá pero es que a nosotros nos mandaban a los Oscars que son 20 horas de avión y 20 horas de vuelta y no teníamos y que decían allí está el paladio no sé qué no sé cuánto y dos manzanas antes había un tío que te decía que te pides claro ¿cómo hago un reportaje de los Oscars? ¿y cómo hacíais? pues lo hacíamos pues porque nos íbamos a las fiestas nos colábamos en no sé qué buscábamos en los sitios donde y estábamos así por la calle mirando a todo el mundo claro pero era mucho de tener vidilla y saber cómo encontrar la grieta para poder hacer la cosa porque yo eso lo veía mucho en el caiga que es en plan de cómo cojones se ha dado esta situación cómo han llegado aquí cómo ha pasado esto o con Iturriald en joder en esta noche cruzamos a Mississippi que también se iba de ah el reportero fatal ¿no? ¿cómo era? se me ha ido total total exactamente que también se metía en cada lugar que decías tío pero cómo cojones ¿entiendes? es esto y dándole con el micrófono la boca a la gente que a mí me lo hizo un día oye que la gente me compara contigo tal y cual no sé qué hay diferencias yo le preguntaba una cosa y me dice y ahora a ver cómo lo haría y le dice no sé qué y me dio un golpe en los dientes que sea dije lo mato Santiago Urialde pues pero sí que es eso ¿no? de estar despierto y encontrar por dónde puedo meterme aquí yo vivía una tensión muy fuerte es más es que cuando entregaba una buena pieza me entraba la angustia ¿podré la semana que viene hacer una cosa tan chula? ¿no? y una de las cosas que aprendí es que nunca sabes quién va a ser un buen entrevistado o dónde hay un buen reportaje puede ser cualquier cosa ¿eh? claro puede ser lo de las niñas de Backstreet Boys me gusta revisar un poco de cosas el de Backstreet Boys los vamos yo los has rodeado de niñas gritando locas sí 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 y después el final qué bonito de todas las niñas corriendo para coger el primer sitio y la música de Vivaldi como de Johann Sebastian Bach como tal a mí me gustaba mucho hacer cosas medianamente artísticas hicimos muchas barbaridades muchas burradas muchas cosas no salieron muchas cosas se quedaron en yo tenía una montaña de cintas de Betacam que si me las hubiera llevado tendría una podría haber hecho un canal de televisión entero lleno de contenidos de cantidad de entrevistas o montones de personas que no cabían yo llegaba a lo mejor de cualquier reportaje tenía una hora de bruto me podía hablar con alguien y hablaba y yo veo sí cortaba un cachitín de nada y ahí quedaban cosas se han quedado y aquello pues seguramente acabó la trituradora pero si yo me hubiera llevado todas esas cintas y hubiera hecho canal carbonell con los brutos aquellos tendría 100 horas de programación es que es yo eso lo he visto mucho que en televisión es lo que da el tiempo que da entonces por mucho que tengas cosas increíbles no cabe todo ni de coña y todo eso queda en nada o sea también esto una cosa que lo decía Berto que tú cuando tú son cosas para la tele estás tirándolas a una picadora de carne algo que te ha costado un montón de trabajo un montón de cosas es esto pam y hoy muy bien pero mañana esto ya no sirve nada más y esa sensación de currar para algo tan efímero si si yo he entrevistado que te digo yo a esta mira a Bardem a Bardem como se llama John Malkovic hice una entrevista a John Malkovic deliciosa deliciosa o a Saramago y de repente todas esas cosas se quedan en en tres segundos y están ahí y se perdieron búscalo eso no está no existe si lo busco bueno igual preguntar en Globomedia ¿tenéis eso todavía? sería fantástico yo me descojonaba me descojo o sea me ponía a mirarlo y tengo la capacidad de verme a mí mismo como si fuera otra persona o la tenía entonces y entonces me ponía a verme a mí y estaba partido de risa me partía de risa y después cogía todo aquello y lo convertía en confeti lo pegaba todo y hacía una bondiga y era lo que veía la gente oye y ponerte en cine como cuando hiciste atún y chocolate ¿de dónde te viene o sea estas ganas de dirigir de hacer una peli por tu cuenta lo te vayas arrastrando de antes? yo creo que debo de tener muy mala doma y cuando he trabajado con gente y he escuchado las instrucciones que me han dado directores han sido en algunos casos nefastas en otras cosas directamente para decir hazlo como tú lo harías eso es ser director hazlo como tú lo harías digo pues entonces yo debo de tener un director dentro y de hecho he hecho alguna película en la que ha venido un tipo a hacer fotos al rodaje y ha dicho no sabía que la película la dirigías tú porque de repente el director me ha dicho sí bueno tú vas por aquí caminando y de repente te ofrecen droga entonces tú te enfadas con la persona pero ella 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 se pone en medio o él le habla a ella y tú te pones en medio y parece que va a ir tal cual y tú te lo llevas ¿y cómo lo hago? hazlo como tú lo harías pues bueno pues entonces viene pues pon aquí la cámara entonces venimos caminando por aquí ¿tú ponías las cámaras? sí entonces yo me veía haciendo eso porque el director era el que me decía hazlo como tú quieras pero vale la actuación sí pero el tiro de cámara también no todo todo wow claro entonces yo descubrí y o sea dirigir una película bueno es que además os recuerdo yo tenía siempre esa inquietud y de Chorson Welles no era un tipo que había hecho cine hizo Ciudadano Kane como primera película sí venía del teatro venía del teatro y venía de la radio y de repente cuando llegó al cine cuando llegó a Hollywood con el mejor contrato de la historia pues pensaba que tenía que cargarse de alumbrar el sitio y tal y cual en general casi todo lo que tiene que ver con el arte tiene que ver con escucharte los huevos con escucharte los huevos sí decir cómo te gustan a ti las cosas entonces escucharte los huevos y decir las quiero así ni mejor ni peor ni no tienes ni idea no perdona mis huevos dicen que se hacen así y se acabó y ya está no hay más es que yo creo que lo dijo Picasso ninguna obra de arte se mide por un parámetro que esa misma obra no emita bueno pues entonces pues ya está ¿no? por eso que quiero decir que las cosas son como a mí como a mí me gustan es como dejar a tu espectador que se encargue de hacer lo que le habría molado ver pues un poco en parte también tienes que verte desde fuera y decidirlo tomar decisiones es difícil y sobre todo cuando tienes trabajar con material humano ¿no? a veces pues tienes que echar a alguien es muy muy está muy pero de repente dices o sea para mí yo creo que las personas y la vida es más importante que la obra pero a veces tienes que decir pongo por delante el cariño al público y el trabajo en equipo y son cosas difíciles pero por lo demás todo se limita a eso a escucharse ¿y te costó mucho llevar a cabo la peli que existiera? me lo pasé fantásticamente bien ¿pero a la hora de venderla a la hora de todo? o sea como fue sencillo sí es que claro era mi primera película escribí el guión en unas navidades a mediados de enero ya tenía fecha para rodar claro cuando yo he hecho otros guiones los he llevado a otros sitios y no he encontrado ese entusiasmo vamos a rodar te doy fechas te doy cuánto quieres por el guión pero igual cuando no encuentro eso y todo como digo si no hay entusiasmo ahora mismo tengo un par de guiones dando vueltas por ahí pero mientras tanto estoy en dos obras de teatro estoy en dos grupos y aparte con solitario hago colaboraciones en televisión me están pidiendo que vuelva a hacer reportajes tengo que empezar a escribir mi nueva novela soy padre de un adolescente que más quiero bueno tenemos un montón de dos perritos para pasear bueno has estado en un proyecto en el que estás trabajando que estás trabajando Raúl aquí recientemente que era ¿cómo se llamaba? ¿eh? car sessions efectivamente efectivamente también estoy entrevistando gente y ahora se emite el sí se emite la entrevista a José Mercé y ayer estuve hablando con con el Enchun para ver si quiere hacer el otra otra otro car session irnos a a donde quiera con un coche y ahí hablaron o sea que es que si me dicen hey oye sí vamos a rodar una película dices ostras y ahora que hago con todo porque una película son 24 horas de planificar el día siguiente de rodaje estar de madre de psicólogo de amigo de cómplice de jefe de de maestro de tal de 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 actores yo a los que mismo son un al equipo artístico y para mí el equipo artístico son los actores y las actrices los demás son mis enemigos son tus enemigos todos los aspectos técnicos siempre son mis enemigos ¿por qué? porque lo he decidido o sea un director de fotos no ve no ve lo que sucede dentro de de su foto solamente ve los márgenes y si la luz despega a los personajes de la pared o no la interpretación se la pela entonces no es mi amigo vale y además lo primero que le dije al pobre director de foto le dije que sepas que vamos a llevarnos muy mal eso lo dijiste el primer día el primer día pero ¿por qué? le digo porque tú eres mi enemigo porque tú o sea porque tú vas a tardar dos horas sin iluminar un pasillo y yo no quiero que mis actores estén borrachos cuando salgan a actuar hay conflicto de favor de ponérmelo fácil no pero va a quedar muy bonito perdona bonito no es una palabra que tenga en mi mesa de trabajo no pero fotogénico niño no diga palabrotas o sea no 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 o sea me niego al preciosismo de los directores de fotos o sea me niego van en contra de la vida van en contra del trabajo del actor pero ayuda a vender la peli que se vea bonita y que tenga una estética concreta o no lo que es bonito es que la gente se lo pase bien y vamos vamos yo he hecho películas donde he llegado y el director de foto ahí tiene su marca y digo ¿cómo? perdona pero si no no hemos movido la escena ¿cómo me vas a decir que tú te pones ahí? porque tú has decidido que ese es el fondo bonito que tú quieres fotografiar vamos a llevarnos bien no 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 entonces ¿qué haces? ¿ves cómo es la escena y en base a esto dices bueno pues ponme la marca aquí que es el sitio donde caigo o sin marca directamente o no ya por las marcas cuando hayamos movido la escena y veamos cómo la quieren hacer los actores ¿no? porque si es que se le da muy que se le da poca como diríamos poco margen al actor para que cree dentro de una peli por lo que tú has vivido yo a mí a veces me ha pasado eso o me ha pasado lo contrario me he visto dirigiendo la película pon la cámara donde quieras sí sí pero en general bueno hay directores y directores bueno todos te enseñan desde luego yo de los que han querido firmar en el movimiento de mis pestañas pues 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 no tengo buen recuerdo y no han quedado las cosas como me gustan en general las cosas tienen que estar vivas a mí una excesiva planificación un excesivo storyboard convierte convierte el cine en una industria demasiado calculada y no me gusta eso me gusta que que las cosas sucedan o sea y es que hay mucho lugar para esto ahora mismo pues ahora mismo el cine que se hace con estos cachitos yo no sé cómo lo hacen pero es que me imagino o sea lo normal es que un tío entre por la puerta y diga buenas tardes tal y cual pues buenas cervezas tal y cual donde está la máquina de tabaco pues allí tal y cual entonces se va para allí tal y cual este no sé quién se encuentra y se quieren hablando unos aquí tal y cual y esto sucede en tiempo real en el cine actual hacen un plano desde fuera y se ve el tío venga acción y se ve el tío entrándolo luego pum se abre la puerta a lo mejor hay un gilipollas que hace hasta un plano del picaporte bueno las botas que entran por el suelo espérate pues a ver pone dos horas para poner iluminar el suelo con el plano de la bota no la sombra y el actor aburriéndose y siéndose me hago junkie que coño hago con mi vida llega el tío a la barra pum plano corto del camarero que quiere tomar pues ponme una cerveza donde está la máquina del tabaco allí plano de la máquina de tabaco y el actor bostezando diciendo donde hay un chute donde hay una cerveza me quiero ir de aquí o sea pum pum el tío plano del contrario para mientras acerca al esto mete la mano en el bolsillo mete el dinero en el tabaco ahora vamos a volver mientras que el punto de vista del tío que escucha que tal y cual este no es no sé quién y el otro como o sea y todo está picado todo o sea yo es que lo veo digo no me extrañas o sea que aburrimiento o sea y es que hay mucha gente que valora eso yo creo que lo contrario se ve aburrido o sea si tú haces ese plano largo que tú planteas mucha gente lo vería como en plan de bueno que no pasa nada aquí no y hay que estar distrayendo la mirada todo el rato en plan cambia la imagen cambia la sí pero en mi plano se ve que eso es verdad y en el plano del otro no es verdad y además sobre todo el equipo se ha jartado de currar por una tontería monstruosa en vez de haber terminado el rodaje mucho antes y haberse ido mira de mis directores favoritos Clint Eastwood ¿por qué me gusta Clint Eastwood? porque ese actor sabe ponérselo fácil a los actores y además lo que le gusta es jugar al golf con lo cual intenta que toda la jornada de rodaje acaben pronto para irse a jugar al golf ¿y qué pasa con sus películas? que están llenas de vida que se ve que no tienen los problemas de que el actor se ha pasado del foco porque no sé qué no grandes angulares donde todo se pueda vivir en el teatro vives de verdad pero claro en una película que te dicen venga dilo ¿dónde vas? espérate ¿estás movido? no, no te has movido a ver ¿puedes? no, estabas en foco venga, venga no, pero no te eches para adelante vale, perdón ¿dónde vas? no, espérate ponle un poco más en tu nación vale, sí, perdón estoy sudando vale ¿dónde vas? no, espérate levantate un poco así, vale aquí perdón o sea te vas a la mierda a la mierda pon la cámara allí y un tío que pasa ¿dónde vas? y ya está y pasa y pasa de verdad no sé, sí pero no sé yo por ejemplo voy viendo que también hay espacio para estas cosas sin ir más lejos antidisturbios de Sologoyen son angulares a saco planos sostenidos durante mucho tiempo es algo como es mucho lo que tú estás planteando es maravilloso es increíble es maravilloso es que ese desahucio ese desahucio es que parece que se ha metido un cámara a ver un desahucio de verdad ¿y por qué? porque no está todo picadito y todo está así ti, 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 ti y ahora el plano de dile que se vayan y ahora tal y cual ahora jefe y no sé qué oye que os vayáis no, no, no vamos de aquí no, no o sea todos siguen al tío lo ven lo ven subiendo por la escalera el tío de la cámara está dentro integrada dentro de lo que está sucediendo mira es como un voyer que está metido dentro del meollo al que nadie ve eres tú que estás ahí dentro una serie de sensaciones que el cine picadito y todo planificado y vamos ahora a campos de luces y no sé qué no sé cuánto no alúmbrame el sé por favor y deja de pensar en iluminación y en alumbra no, no, no alumbra voy a iluminar no, no alumbra alumbra y déjalo y vete déjalo iluminar en lo que has dicho antes de Ciudadan O'Kane tú sabes la movida esta con el director de foto de Ciudadan O'Kane de que él decía pon todas las luces que si no no se va a ver y el director decía no, no pues que la cámara entra a la luz que entre y no hace falta y él estaba emperrado no, no, no tiene que estar en esta iluminación dejaba la iluminación el día siguiente grababan y estaba todo veían las imágenes perfecto y el tipo le vacilaba al director de foto en plan ¿ves? ¿cómo se puede hacer? claro, lo que no sabía Orson Welles era que cada noche después de que todo el mundo se iba el director de foto iba al estudio y cambiaba todas las luces y quitaba todo lo que había dicho Orson Welles y lo ponía todo al igual para que se grabara entonces al día siguiente pensaban que lo que había montado era lo que habían dejado por la noche ya pero no el tipo montaba esto para que estuviera iluminado para que pudiera grabar una película con celulogida y tal no una obra de teatro creía Orson Welles que era suya y era toda la invención del director de foto o sea que cuidado hombre ciertamente vamos a ver uno tiene uno se asoma a la cámara tiene el combo ¿sabes quién inventó el combo? ¿quién? Jerry Lewis hostia es verdad había oído esto Jerry Lewis inventó poner una cámara de vídeo para ver lo que veía la cámara de celuloide y poder ver él lo que había hecho porque era actuado y dirigía y dirigía ¿qué habré hecho? ¿me habré pasado? hostias y sí y siempre que sí sí te has pasado yo lo veo en el combo y digo no sí tal cual pero vamos es que bueno en fin yo no me llevo bien con el equipo técnico está bien ya está no te pasa oye Vivi ¿dónde sacas tiempo entre todas las movidas que haces para hacerte un libro sobre la fiebre del oro mezclado con lo que es esto con Pepita que es mezclado como una especie de costumbrismo yanqui del oeste pero a la vez hay una cuestión ahí misteriosa de no sé como ¿de dónde sale el tiempo y dónde sale la idea también? porque me parece como algo bueno no sé pues el libro empieza en el en el tren que con el que visitas las las minas de Río Tinto y ahí mismo se me ocurrió dije es que este sí y en realidad lo vi como una película pero después lo hice novela y pensando bueno ya me he pedido los derechos para hacer una película pero pero vamos este no es mi último libro no es tu último libro de lo que yo tengo bueno eso es lo que hasta donde yo he llegado a leer esto era lo último no hice hecho otro que se llama El nombre de los tontos está escrito en todas partes que este lo escribí en la pandemia como estuvimos encerrados y me no conocía este ostras pues este es este es Pepita es una novela humorística sí y bueno yo leí mucho libro humorístico he leído yo que sé todo Ben Terlao Fernández Flores todo Álvaro de la Iglesia Miura Tono el mundo el mundo codorcinesco y Eduardo Mendoza que es un gran referente al que adoro a Eduardo y le llamo Eduardo pero no tengo ninguna sí lo que he saludado a Edu lo he saludado varias veces pero bueno Eduardo Mendoza y además lo he comentado con él y le dije sabías que me puse a escribir un libro humorístico pensando voy a hacer un laberinto de las aceitunas como aquel su su primer libro no no es el primero el misterio de la cripta embrujada antes la verdad del caso esa volta ese libro me encanta la verdad del caso esa volta lo pillé como a los 15-16 años y me voló la cabeza la ciudad de los prodigios no no este me lo he leído entero la invención de Morel no esa no es la suya la invención de Morel sí no esa no me suena la invención de Morel puedes buscarlo creo que sí es el mismo pero bueno no lo está buscando bueno pues efectivamente y le dije a Mendoza me puse a escribir un libro de un humorístico y y la verdad el problema está en mantener un tono el tono de chistes o de disparates y tal y cual me dijo sí sí es bastante más complicado de lo que la gente piensa ¿no? ajá ¿es Lino? ah es Vio y Casares tíos perdón es que a veces mezclo no sé no sé por qué se me mezcla en Mendoza con Vio y Casares ah pues no lo sé eso es para estudiarlo sí 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 bueno pues sí claro voy a hacer una novela humorística y y escribí esta bueno también tiene un poco de empoderamiento de la mujer y una serie de cositas tal pero y el mundo de porcino que también me enterosó mucho y además me fui a vivir a una dehesa donde había crías de cerdo para ilustrarme sobre el tema todas estas estas historias tienen más historias la verdad que ahora mismo te estoy contando esto y estoy ¿te acuerdas que te dije que le fui a a quejarme de la música que ponía un camarero que después desapareció? pues donde me quedé fue donde vivía la mujer de este hombre fíjate no es que en realidad todo está conectado ahora voy a ir a ver un amigo que ve ovnis todas las noches y que está todos los días fascinado porque todo está conectado yo has hablado de Quintero pues yo he estado pensando hoy en Quintero y de repente digo hay una conexión bueno en fin va gilipolleces perdón aquí tuvimos otro día al doctor José Enrique Campillo que habla de que todo es información de que lo que somos todo a lo mínimo lo que podemos reflexionar es información y que en realidad hay mucha conexión entre las diferentes partes de información incluso entre las diferentes consciencias solo que están buscando forma de probar esta movida todavía no hay una cosa científica que diga esto es así pero hay muchos estudios y conjeturas de que puede ser que las consciencias tengan algún tipo de interacción que todavía no conocemos entonces que tampoco puede estar tan lejos lo que dices pero esto es especulación no podemos aseverarlo yo es que por ejemplo pienso que la materia pienso que la materia también son datos efectivamente claro entonces y todo o sea la nada en sí es una compensación exacta de la fuerza de la expansión y la fuerza de la gravedad se expande y se comprime y cuando la fuerza de la gravedad es más fuerte que la expansiva digamos a la nada no tenemos nada entonces de repente la fuerza de la gravedad se debilita y hace todo que me escapo y la nada se escapa y se escapa la materia de la nada es que es increíble esto que esto claro esto solamente lo podemos concebir desde una desde un prisma como diríamos digital digamos perceptivo no es real claro bueno es eso especulativo ¿no? o sea el hecho de pensar en algo teorizarlo pero no tenemos la forma de demostrarlo tangiblemente porque claro Dios hizo la materia pero ¿quién hizo a Dios? pero ¿quién hizo la...? ¿por qué la materia existe? ¿es una fluctuación del vacío? ¿de verdad que esto es una fluctuación del vacío? ¿por qué tenemos esta percepción? bueno hay quien diría que no existe que no la realidad no es tal sino que tú eres un sistema perceptivo que se la inventa entonces como que ya está como que no hay una realidad como tal sino que hay tantas como personas existen pero es posible que ni siquiera ninguna exista menos la que yo estoy perdiendo y nosotros dentro de nuestro espacio temporal que ya el tiempo ya es de otra movida el tiempo es de ponerse o sea es de o sea que de un un folicoco a base de tiempo lleguemos a estar nosotros esto claro o un besugo o un cangrejo claro a base de tiempo es fantástico es fantástico pero claro y nuestra dimensión y las otras dimensiones porque habrá seres muy inteligentes que no tengan cuerpo o energía que no que que ya no yo que sé no tiene dolores de espalda yo que sé ni es un ser ni tiene una conciencia ni es otra cosa o sea que te metes por un agujero de gusano y sales a otra dimensión donde el tiempo a lo mejor ni siquiera existe o es otra cosa o es otra variante esto es como tú no has visto Matadero 5 de Kurt Bonegood es un libro así como muy de los 70 o así lo escribió un tipo que fue superviviente en el campo de concentración y en el que va un poco entre campos de concentración pero también hay unos alienígenas que no me acuerdo como se llaman ahora mismo trafalgarianos o alguna cosa así que ellos perciben el tiempo de una manera muy diferente ellos dicen que cuando ven a una persona ven toda su línea temporal de la misma forma que tú puedes ver una cordillera ¿vale? y eso es la persona entonces cuando ven a esa persona muerta no consideran en plan esta persona ya no existe en plan de ah no me la he encontrado en este punto pero si voy atrás en el tiempo ya está vivo jugando en el parque como que no pasa nada y entonces como que ellos ven la peli completa todo el rato porque no tienen la necesidad de quedarse en un momento de esa temporalidad siquiera ven toda la vez claro no sabía que Matadero 5 trataba de eso es espectacular ese libro no claro yo he leído de Kurt Bonegood Madre Noche y algunos relatos y estoy pensando ahora mismo en cuando haces así y estás de trippy que ves la mano aquí y ves tu mano y la aprecias y disfrutas de ella dentro de un espacio mucho más lento de hecho la droga de los corredores de Fórmula 1 es el trippy ¿qué? porque ellos sienten que van despacio pero esto es verdad tienes consciencia de que hay gente que va en Fórmula 1 de trippy esto no es un poco peligroso bueno es que yo he ido de trippy y me he visto a gente diciéndome oiga no me ve no me y yo he ido simplemente caminando a mi paso y a lo mejor iba como una follado follado y la gente ya te digo así la percepción la percepción es que es esto el tiempo es una movida es que yo se lo veo como el hecho de decir tío pero porque no puedo estar otra vez en ese fin de semana que estuvo muy bien la materia ya te asusta porque si te das ya te hace daño pero y el tiempo échale 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 y el espacio vacío el vacío que hay o sea que esto sea la tierra y 40 metros más para allá pongas una sandía y sea el sol claro la sandía y esta motita en la tierra piensa en eso estas poblaciones ahí me vuelven muy loco había una que me decían que si la tierra fuera un glóbulo blanco el universo visible es el Santiago Bernabéu lo que vemos claro el universo perceptible que conocemos a día de hoy por los medios que tenemos de conocer hasta donde llegamos a ver es el Santiago Bernabéu si la tierra fuera un glóbulo blanco joder lo que es sorprendente es que toda esta cosa que podría asfixiarnos la tengamos un poquito como dada de como de bueno vivimos con eso hay que llevarlo y ahora yo me pongo a leer batallas púnicas y me lo paso genial viendo los elefantes corriendo por aquí por allá tú puedes tener una experiencia vital de puta madre siendo consciente de que no tiene por qué tener un sentido o de que puede ser relevante dentro de tu percepción de relevancia y ya está de hecho nosotros no estamos todo el día pensando en la muerte aunque la gente que piensa mucho en la muerte o que la tiene muy cerca no sé qué le pasa pero se pone de muy buen humor debe de haber de todo pero lo he leído en el libro el Tao de Bowie el Tao de Bowie sí porque Bowie tenía un hermano esquizofrénico y el hombre siempre bueno incluso lo tenía un poco dejado de lado porque llegaba a pensar que la esquizofrenia era contagiosa y entonces pero es que el pobre Bowie había hecho varios discos como David Bowie y no se había comido nada pero de repente decide ser Ziggy Stardust entonces de repente se convierte en una estrella y dice yo no soy yo es un alter ego una voz diferente a la mía que es Ziggy Stardust y después será Aladdin Sane o sea tal y cual entonces yo a mí la gente no sabe quién soy ni siquiera me respeta ni siquiera me quiere quieren a ese me arranco el traje me arranco el disfraz quiero que me quieras a mí o sea en fin el tipo pues tuvo que echar mano de todo tipo de filosofías orientales y tal y cual y aparte de alcoholismos y tabaquismos y muchos sismos para intentar aceptarse o lo que sea pero bueno pues cuando le detectaron el cáncer a partir de que le detectaron el cáncer tenía un sentido de humor fantástico aquí hemos tenido a nuestro querido Pau que también joder lo ves al tío está con un pie en el archivo el pobre hombre y es se le ve aparte de iluminado se le ve feliz es que no ocurre porque ahí entiendes lo relativo de estar vivo cuando ya hay fecha o no fecha pero estás viendo ya estás saliendo por la tienda de regalos tío y dices claro no te vas a montar un pollo pero como me vendí un jersey con bolitas pero si como que esto como tiene bolitas voy a ir al corte inglés y lo voy a devolver y no sé qué que me devuelvan el dinero pero como tiene bolitas si me lo he puesto o sea entonces ese tipo de cosas se van pues igual que si vas a la India cuando vuelve de la India tampoco dice te tapa la bolita de jersey se dice dios mío como oye el personal ¿tú has estado? sí muchas veces o no con una he tenido suficiente una vez tú ves suficiente ¿pero por qué te impactó mucho o qué? es una patada es una patada una patada una patada ¿pero en qué? pues tú no ves nunca nosotros habitualmente de forma cotidiana no vemos gente muriéndose de hambre y menos niños y los ves en la puerta del Sheraton entonces claro todo eso te impacta y entras de nuevo y vas al buffet donde hay un cisne de hielo arrojando frutas y viandas y entonces coges y llevas a ese niño a esa persona y la gente te dice ¿por qué lo haces? si va a morir tu destino es morir de hambre pero le dicen esto literalmente te dicen estas cosas sí claro ¿para qué le vas a prolongar la agonía? wow claro tú siempre has pensado ah se ha muerto de hambre porque el helicóptero que iba a llevarle la comida se estropeó no la gente se muere de hambre en la puerta del Sheraton se muere de hambre al lado de un niño que se está comiendo un plato de lentejas o al lado de una vaca un puesto de plátano y se muere de hambre ahí porque da igual porque se va a morir porque no tiene como ganarse la vida porque no porque yo que sé porque se mueren y porque están tirados o sea y de repente dices ah que atraso tienen cuidadito y si esa es la evolución natural de porque vamos a ver la India es una democracia y es una potencia atómica ¿no? o sea tienen todo lo que supuestamente disfrutamos en nosotros pero lo que pasa es que son muchos ese es el problema en una superpoblación bastante bestia ahora tú vas por una carretera y ves la gente durmiendo ahí y dices pero ¿por qué no se irá el hombre un poco más para allá para que no le molesten los coches? no es que más allá hay más gente tumbada tirada en el suelo claro si es un overbooking pero es que este overbooking de gente al final es donde va a acabar todo ahora parece que hay un descenso de la natalidad y que la población empieza a bajar pero no sé hasta qué punto somos mucha más gente en el mundo que hace pero muchísimo más se ha doblado la cantidad de población de los últimos 50 años 60 años así que igual vamos para allá sí últimamente pero últimamente hay una corriente que intenta decir esto que nos enseñaron donde nace crece te reproduces y mueres te reproduces ya cada día ha quedado un poco relegado y cada vez hay más padres que abiertamente dicen la paternidad la maternidad es un espanto ¿te lo parece? mira vamos a ver hablando egoístamente el sentido que le da a tu vida tener hijos no te lo da nada ni el hedonismo más maravilloso el miedo que te dan que te da que le pase algo a esas personas de las que te sientes responsables también es acojonante yo desde luego a veces lo pienso no me he matado por mis padres y no me he matado por mis hijos eso es hablando egoístamente pero vamos yo cada vez que escucho esto de padres que dicen que se arrepienten de haber tenido hijos y madres que tienen el valor de decirlo me parece una buena noticia en general para todos y para el planeta fantástica de que somos lo peor si no si no el hecho de que esto lo decía Doug Stanhope un cómico de Estados Unidos que decía donde está mi medalla por mi vasectomía estoy salvando el planeta y nadie me está diciendo nada que bueno se tendría que tener más sitio para aparcar yo porque estoy generando más sitios para aparcar que bueno que bueno que bueno hay que dárselo viste esos cómics American Splendor si viste la película también espectacular y que el tío lo primero que le dice a la chica que he conocido por un anuncio estoy vasectomizado y bien porque estoy seguro que muchos vasectomizados no lo dicen dicen esta es una protomadre y si me la quiero zumbar no le voy a decir que te vasectomizado es que esto es pero bueno a lo mejor es el atractivo ahora es eso es en plan de aquí no no puede haber nada que vámonos o sea ya está aquí no va no va a haber semilla claro pues gocemos podemos vivir un verano del amor eterno claro ahora dices muy bien si yo ya pasé por la escuela no tengo que volver a la escuela no ahora si vas a ir a la escuela a llevar a tus niños a esperar a que salgan y vas a volver otra vez a recogerlos claro vamos que no que no te puedes ir a la playa no pero además tú has sido padre en dos momentos muy diferentes de tu vida o sea con 20 y pico y con 28 y con 46 dos personas diferentes teniendo que tienen el mismo cuerpo pero bueno según los extraterrestres de Matario 5 sería exactamente la misma persona que en un momento ha procreado y en otro también sí y eso toma mucha diferencia de los dos momentos hombre soy mejor soy mejor abuelo que padre sí 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 y y y y no porque ¿sabes de dónde viene la palabra mamotreto? no pues viene de niño criado por los abuelos ¿es esto? mamotreto un mamotreto es un niño criado por los abuelos o sea todos los abuelos malcrian a sus hijos totalmente yo no estoy malcriando a mi hija pero sí que sí que tengo más capacidad de jugar más capacidad de escuchar más capacidad de estar pendiente de ella de de marcarle los márgenes con 28 años con los tres muertos con no sé qué con una actividad sexual frenética o sea siendo un verdadero uno mira qué bonita la palabra uno o sea primero egoísta individualista y además un verdadero bárbaro totalmente un uno era un uno eres un uno un uno sí además también de escala del uno al diez un uno sí me hizo una película de McCarthy You are the one qué raro que no salgo yo pero bueno no sé al homenajeado no tiene por qué salir en el homenaje no hace falta yo era el uno entonces sí no ahora soy mejor mejor padre no sé si tenéis prisa de cosas que hacer porque llevamos aquí un rato sí llevamos más de dos horas lo digo por si quieres editar el editor te va a odiar no editamos esto va así como lo que sale cambian las cámaras y tal y Víctor está acostumbrado ya a hacer mucho pero si vosotros tenéis que ir dos y cinco bueno si quieres quedamos otro día me parece bien te quería preguntar sobre el último libro para terminar un poco que me digas de qué va porque he fallado claramente en mi investigación y no he llegado a saber mucho pues vamos a buscarlo ahora en una librería librería te lo puedo es un libro que recomiendo bueno escribí una biografía mi autobiografía que se llama El mundo de la trántula y es un libro lleno de grandes ideas que me han dado me han regalado gente que he ido conociendo en este mundillo y es un libro lleno de luz entonces pero yo tenía en mi mente una novela negra de un tipo que se estrella dentro del mundo del espectáculo ¿no? y y y es una novela que nunca escribí porque no había vivido suficiente en este mundillo del estrellato entonces la pandemia además es un es un hombre que lo narra desde el corredor de la muerte por cierto hablando de esto de las novelas negras por lo visto una novela negra según entendido creo que es Dashiell Hammett bueno dice una novela negra es la historia de un tipo que está en el corredor de la muerte por una mujer ¿no? pero que si ni por por lo que sea pero siempre hay una mujer y y si volviera a nacer le volvería a pasar lo mismo eso es una novela negra eso es una novela negra ok y toda la novela negra tiene que cumplir ese patrón ¿no? y bueno pues este es un tipo que está en un corredor de la muerte y está repasando todo lo que fue y le pasa toda su vida hasta el momento en el que comete el crimen que le lleva ahí entonces tú vas viendo pues a un montón de gente que se cruza en su camino y que dices a ese me lo hubiera cargado yo yo entiendo es que empatizas y claro y vas conociendo digamos la parte siniestra de del mundo de la luz que conté en el mundo de la trántula es la parte del estrellazo y del no ser uno mismo pues vamos a hacer una cosa yo voy a leerme ambos en un tiempo voy a ir haciéndolo y en un tiempo nos encontramos otra vez y hablamos de todo lo que he descubierto ahí y te pregunto más cosas muy bien ¿te parece bien? quedamos así gracias por venir este rato Pablo es un placer igualmente y le digo que aquí no hay nadie pero hay una cámara y voy a decir adiós a la gente que nos ha estado viendo este rato y yo me voy a abrigar pero es que como soy tan coqueto y me siento también esta camiseta adiós hasta luego así y Y...